Hoy te traemos un ejercicio resuelto del teorema de Pitágoras. Observe la siguiente figura. Tenemos una circunferencia de centro O y de radio 3, además nos dan como dato que pq mide 2, t es punto de tangencia y nos piden calcular el segmento pt. Antes de realizar la solución, me gustaría que le des una pausa al vídeo. Sí, me gustaría que te pongas a prueba y puedas intentar desarrollar este ejercicio. Muy bien, veamos la solución que tenemos para ti. Para desarrollar este ejercicio vamos a aplicar una propiedad relacionada con la circunferencia. Observe, tenemos una circunferencia y a la vez un segmento de recta que intersecta esta en un punto. A dicho punto se le conoce como punto de tangencia y se cumple la siguiente propiedad. Desde el centro de la circunferencia, cuando uno al punto de tangencia, el ángulo que se forma es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En la figura vemos que t es punto de tangencia, por lo tanto aplicamos la propiedad vista. Trazamos OT, de tal que se forma el ángulo recto. Aprovechando que tenemos el radio, trazamos OQ, de tal forma que OQ es igual a la longitud del radio 3. Recuerda, somos MentePlus, visítanos en menteplus.com. Luego desde el punto Q, trazamos un segmento perpendicular a OT, de esta forma. Veo usted que con este trazo se ha formado el rectángulo PQRT, como nos piden PT, le colocaremos una incógnita, le colocaremos X. Entonces QR trasladamos este valor, X. De igual forma PQ es igual a TR, 2. Como OT es igual a longitud del radio 3 y RT vale 2, entonces OR sería la diferencia, es igual a 1. Ahora quiero que observes el triángulo rectángulo ORQ. Tenemos dos lados conocidos y nos faltaría el tercero. ¿Qué podemos aplicar? Sí, el teorema de Pitágoras. Recuerde que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en un triángulo rectángulo, es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo de catetos A y B, y de hipotenusa C, podemos aplicar la siguiente fórmula. Hipotenusa al cuadrado, en este caso C al cuadrado, es igual a la suma de cuadrado de los catetos, es decir, A cuadrado más B cuadrado. Este será la fórmula del teorema de Pitágoras. Aplicando este teorema en el triángulo rectángulo ORQ podemos decir lo siguiente, hipotenusa que sería 3 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 1 al cuadrado. Llevando la variable al primer miembro decimos X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto nos da 9 menos 1. Entonces, X al cuadrado es igual a 8. Para eliminar el exponente de X aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, de esta forma. El índice y el exponente se van y nos quedaría X es igual a raíz de 8. Además, raíz de 8 es igual a raíz de 4 por raíz de 2. Desarrollando tenemos que X es igual a 2 raíz de 2. Por lo tanto, PT es igual a 2 raíz de 2 unidades. Este sería la respuesta. Esperando que esta solución haya sido de tu agrado, conmigo será hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campana para que estés atento a nuestras próximas publicaciones.